Tenemos una llamada, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Ana Moñera? Dígame, ¿cuál es su consulta? ¿Está lista para contestar y ganarse el premio, la camisa, eso, ¿no? Sí, la camisa de la sociedad. Dígame, dígame, la pregunta, Luis, la pregunta es... Ok, quiero que me digas, ¿cuáles son las cuatro historias que se van a presentar en la película de cuentos y vendas de Honduras? Ajá, va bien, perfecto, ay, qué barbaridad, vamos, tú puedes, no, tampoco, esas son mexicanas, las niñas de la mochila azul me van a decir, ¿Luz claritas? No. ¿Llama otra vez a Morina o usted puede? Sí, sí, esta voz también, está a tiempo todavía. Ajá. ¿Adoada? No, no, se arrepintió, sí, sí. La intimidó a Luis, ya. Y eso que no lo conoce, no lo conoce en persona. Sí, y eso que no lo ha visto en persona. No, pues vamos a rifar tres camisas, la primera camisa es el que responda cuáles son las cuatro historias de la película de cuentos y vendas de Honduras, son cuatro. Lo pueden buscar en el Facebook de cuentos y vendas de Honduras. Ahí está la pista. Ahí está, ahí dicen cuáles son las cuatro películas, las cuatro historias que van a salir en la película y ahorita. Y después tenemos otra rifa y otra, vamos a dar tres camisas. Bueno, vamos a una pausa comercial corta para que se preparen y busquen que nos llamen. Ya regresamos. Es, ¿verdad? El cadejo, la sucia. La fiesta de las animes. La fiesta de las animes. De las animes y la taconuda. Tacomuda. Taconuda. La taconuda. Ajá, taconuda. ¿Y en cuántos lugares hay que grabar? Mirá, grabamos. Ustedes viven en la casa de la Leona, en la calle de la Leona. La que está abandonada. Esa es la casa abandonada, pero que está abajo, ¿verdad? Ajá. Ahí también. Eh, grabamos en Amaratec. En Amaratec anda siempre bajo húndulo, yendo para Daní. Pero ahora en Tatumla también, ¿verdad? En Tatumla. Siempre me pierdes en Tatumla, ¿verdad? Sí. Y... Así es, amigos. Seguimos en nuestro programa Dejando Huella, así que los que quieran ganarse una camiseta de la sucia, hoy tenemos con nosotros a Luis Morán, presentándonos en su proyecto Cuentos y Leyendas de Honduras. Y tenía una pregunta a Luis de la película. ¿Cómo fue, o sea, las personas que participan en la película, los actores, son de la capital o son... Hay de todos lados. Hay de gente de Seipa, de Valle de Ángeles, de Santa Lucía, de hecho, Luteca, o sea, hay una cantidad de artistas hondolinos de todos, que están bien representados por todos los tipos de... ¿Cuántos actores utilizaron? Mira, el equipo completo fueron 196 personas. ¿Actores o...? Actores, cámaras, o sea, fue una logística bien... Bien completa, bien compleja. Este... La película está tan detallada, te lo cuento, de que... Tiene efectos especiales de Level 7. Gracias. Pero, oíte, ¿tenemos una llamada? A ver, si tenemos un ganador. A ver. Victoria. Ajá. Dígame, Victoria, ¿sabes la respuesta? Ajá. Ok. Perfecto. 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 Eso, ya tengo un ganador. Ahí está. Entonces, solo que le dé el... Sí, sí, sí. ¿Dónde le da el aire para que dé el teléfono? Sí, vamos a anotar tu teléfono y tu nombre para que... para podernos comunicar contigo para saber cómo entregarte la camiseta. No cuelgues, no cuelgues la llamada. ¿Te vamos a entregar la camiseta? Ahí, aló. Sí. Vamos a entregarte la camiseta y te vamos a subir al... 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 La ganadora de la camiseta. La ganadora de la camiseta. Ahí está. Entonces, estábamos, eh... para la siguiente llamada. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Ya saben, el nombre de cualquiera de los dos directores de la película Cuentos y Leyendas de Honduras. Ahí está. Tiene tiempo, tiene un signo. Sí, no hubiera venido al programa, hoy hubiera llamado, me llevo mi camisa. ¿Vos crees que no tiene ahí en el carro? No, sí. Vamos a saltar el carro más tarde. Tal vez vos solo, yo no. No, les regalo, pero tienen que ir a tomarse la foto los dos ahí a punto para que... Claro, perfecto, apoyando lo que tú has hecho. Sí, claro, ¿verdad? Y comentabas, del proyecto Seven... Seven. Level Seven, que es una empresa que maneja lo que es el diseño gráfico. Entonces, ellos desarrollaron lo que es el cadejo. Y el cadejo no tiene nada que envidiar a los Transformers. Fue trabajado tan bonito, muy bonito. Tenemos... Ha sido como un grupo asociado. Tenemos Intertipideos que prestó lo que son las cámaras, este... Aparte de ello, de lo que fue las cámaras, tenemos un equipo de trabajo. Que el equipo de creativa, que manejó todo lo que es las redes virtuales o las redes sociales, lo manejó con tanto detalle Twitter, LinkedIn, o sea, todo, y lo lograron pegar. Y tenemos, este... Lo que es el equipo de dirección, muy coordinado. Algo muy bonito, te lo digo, muy bonito. Y sobre todo, que hemos agarrado algo que despierte el amor por Honduras, como Cuánto Unlinda, y lo hemos llevado al cine. Y Luis, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaron en filmar la película? ¿Ya terminada? Ahí viene el segundo récord de Honduras que hemos hecho. Siempre las películas se han hecho así, mirá. Se hacen casi por dos, tres, hasta cuatro años para mostrar la película. Ya no hay un montón de películas que no han dado. En el caso de nosotros, logramos comprometernos cuando arrancamos en enero. Febrero arrancó. Terminamos como en... Febrero, marzo, como en abril. Y casi mayo, filmar. Pero te cuento que es un poco complejo, porque lo filmado es lo más fácil. Lo más difícil es, por ejemplo, aquí podemos estar los dos hablando y hacen como diez grabaciones de un lado, diez grabaciones de la otra perspectiva, y después de eso escogen, y es la edición que empiezan a aportar a pegar, pegar los sonidos, de pegar los sonidos, después de pegar los sonidos, ya tienes pegado el sonido, pegado la que estamos platicando, las diferentes escenas, después de la otra música, porque la música es muy importante. Y después de eso va, coloración. Entonces le pones un mismo tono de color a todo. Entonces, no es tan fácil. Esa es la parte más difícil. Entonces, es lo que nos ha tomado. De hecho, cuando empezamos, eso lo hacían otras personas. Ahora no. Tenemos en nuestro propio equipo, tenemos una más última, para poder hacer toda esta edición. Entonces, hemos, como te digo, estamos invirtiendo porque creemos. Porque aquí sigue para largo. Sí, una segunda, una tercera parte de Contos y Líneas de Honduras. Y más otras películas, como estamos viendo, si podemos tener la cercanía para hacer Free Fall El Cañote, también una película que es chistosa de ellos. O sea, películas que levanten y realcen lo que es el catracho. Muy bonito. Y Dios lo permite. Dios te escuche que eso es lo que queremos. Y ya brevemente, Luis Moran, porque ya se nos acaba el tiempo. Esto es un nuevo proyecto de Molde. Estamos haciendo que ver cuánto le entra en la segunda parte. Entonces, pronto, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Buenas noches, Isi Mesa. ¿Están listas para participar? ¿La pregunta, Luis? La pregunta es que me digas el nombre de uno de los dos directores. Si me dices el nombre de los dos directores, te doy la camisa y un brazalete de cuantos y leyendas. No, ese es el escritor. El director son dos. Búscalo ahorita y te esperamos. Te esperamos. ¿Tenés un minuto? Sí, claro. Búscalo. Entonces, ya va, esos proyectos de cuantos y leyendas, ya va a haber una segunda. Segunda y una tercera parte. Aparte de eso, va a haber una videonovela que lo vamos a llevar a nivel de YouTube, o sea, virtual, y se va a presentar en un canal local para que lo vean, pero más que todo va a ser enfocado para que lo vean todos los hondurinos a nivel mundial, que se va a llevar La Hija de la Maldad, o sea, que la está haciendo también Don Jorge Montenero. Entonces, y también queremos hacer unos dibujos animados de cuentos y leyendas de Honduras con mensajes y valores para los niños. Eso es lo que estamos trabajando. Te lo digo, de aquí es, aquí tenemos nuestro Star Wars, tenemos nuestro Chapulín Colorado, o sea, algo propio, algo muy propio. Bueno, en nombre de Ajanduea, te queremos felicitar por todo el trabajo que has hecho, como te has desempeñado en tu larga vida, que has dejado huella tanto en el ámbito del deporte, empresarial, y ahora apoyando el trayecto que has hecho. Ok, no, muchas gracias por la invitación y sobre todo que somos parte de todo esto y los felicito por este programa, ¿verdad? Y que invitemos a, así, gente también, ¿verdad? Para que demos a conocer lo bueno que tenemos en nuestro país. Así es. Muchas gracias a todos los oyentes por estar hoy un día más con nosotros, dejando huella. ¿Dios Franco? Sí, antes de despedirnos, Cristian, queremos recordarles que, aparte de que vayan y apoyen cuentos y leyendas de Honduras, recordarles a nuestros oyentes que tenemos nuestro concurso para ir al concierto de Carlos Vives, Luis. Si tenés, tenés más ahí, el 15 de octubre es el concierto, ¿verdad? El 15 de octubre. Estamos a dos semanas del concierto y a nueve días del sorteo. ¿Cómo es? En nuestra página de Facebook, Dejando Huella Honduras, compartís una foto donde estés dejando huella, Luis, a tener muchas fotos de esas, dejando huella positiva, ya sea en el país o con un hijo tuyo, no sé, compartís. Y quien llegue a la mayor cantidad de likes se lleva un pase doble para el concierto de Carlos Vives, que lo estaremos haciendo el 10 de octubre aquí en cabina. Ok. Si estás listo, vas a participar. Ya, listo, listo, ¿verdad? Muchas gracias a todos los oyentes, nos vemos mañana.